¿Cómo no? Oigan, y yo les cuento de otro que también creo, coincidirán conmigo, que ha llevado su carrera como muy limpia, es Ernesto Laguardia, que nos confesó si al igual que hicieron Fernando Colunga y Eduardo Yáñez, pues a él también le gustaría incursionar en el cine. Vamos a escucharlo. Ahora que Eduardo Yáñez y Fernando Colunga compartieron créditos en cine, al parecer a Ernesto Laguardia le entusiasma la idea de también buscar triunfar en la pantalla grande. Sí, a mí también me encantaría, la verdad. Ellos se fueron a Santo Domingo, se fueron a hacer una película, y además muy buena película, me han platicado sobre ella, no he visto nada, pero los dos son grandes actores, grandes amigos que quiero mucho, y me da mucho gusto. ¿Pero qué es lo que a Ernesto le impide buscar una oportunidad para brillar en la industria cinematográfica? Escuche lo que nos dijo. Pues fíjate que hay ese estigma que actores y productores y directores tienen, creo que bastante tontos sobre los actores de televisión o que hemos hecho más televisión. Creo que poco a poco, muy lentamente se está rompiendo ese estigma, pero ojalá que tengan un poco de apertura en ese aspecto, porque bueno, hay mucho talento que pueden aprovechar en esos actores y actrices que a veces ni siquiera toman en cuenta. Y mientras llega la oportunidad en cine, la guardia no se queda con los brazos cruzados, pues a la par de su participación en melodramas, emprende proyectos como empresario. Yo creo que es una buena forma de tú mismo generarte trabajo, por supuesto que sí, a veces en esta carrera que es cíclica tenemos también otros negocios que no tienen nada que ver con la actuación. Y bien, yo soy administrador de empresas por parte del ITAM, entonces bueno, ahí ejercemos esa carrera, la carrera de actor, pues constantemente, ¿no? Yo creo que eso es algo que en la vida te ayuda, independientemente de, bueno, pues los trabajos que haces. Informó Olga, la chiquichavarría. Fue Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.